Cada primer sábado de octubre se celebra el Día Interamericano del Agua. En el Perú, dedicamos la Semana Nacional del Agua Potable para recordar su importancia en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy vamos a conversar con Sandro Guamaní, Director de Regulación Tarifaria de la SUNAS, quien es coautor de un estudio sobre acceso al agua y COVID-19. Sandro, bienvenido. Laura, un gusto participar en el programa. ¿Cómo impacta en la salud de las personas tener acceso al agua potable? Existen diversos estudios que demuestran que el acceso no solo al agua potable, sino también al alcantariado, impacta en la salud de las personas. Por ejemplo, se demuestra que contar con agua potable ayuda a prevenir enfermedades diarreicas, desnutrición infantil y contagios de la COVID-19. Si vemos más allá, contar con agua potable contribuye a mejorar el rendimiento escolar, el empleo y la productividad de un país. En resumen, los servicios de saneamiento son fundamentales para el desarrollo humano y de una sociedad. Hace unos días, la SUNAS y el BID publicaron una investigación sobre la relación del agua y la COVID-19. Encontramos que contar con agua potable redujo hasta en 25% la posibilidad de infectarse la COVID-19 en zonas perurbanas de Lima y el Callao. Esto ocurrió porque acceder al agua permitió el constante lavado de manos y evitó el riesgo de contagio al no tener que salir a recolectar el agua, sobre todo en momentos de mayor transmisión. El estudio también mostró que no es suficiente que un hogar esté conectado a la red pública de agua, sino que debe tener continuidad del servicio y una dotación mínima de 150 litros de agua por habitante al día, para asegurar que se cumplan con las recomendaciones de higiene. ¿Qué otras evidencias hay sobre el impacto del acceso al agua y la salud? Por ejemplo, un estudio publicado este año sobre la salud y saneamiento realizado en Bangladesh, indica que si una familia accede a los servicios de saneamiento, la probabilidad de que sus miembros sufran una infección respiratoria se reduce a la mitad, pues el adecuado lavado de manos interrumpe la transmisión de virus y bacterias que causan estas y otras enfermedades. Otra investigación sobre saneamiento y anemia en Nepal señala que el acceso al agua segura reduce en 22% la probabilidad de que los niños sufran de anemia, ya que pueden vivir en ambientes más limpios y sufrir menos enfermedades diarréicas y otras causadas por parásitos. Además, el acceso al agua potable mejora en 50% la salud de la mujer durante el embarazo, parto y posparto, ya que permite una correcta hidratación, disminuye la probabilidad de contraer enfermedades y evita que cargue el agua. De la misma forma, en los países con mayor acceso a los servicios de saneamiento, los trabajadores se enferman menos y por ende son más productivos. Sandro, ¿qué medidas se deben adoptar para que estos beneficios lleguen a toda la población del país? Es urgente incrementar y mejorar la ejecución de las inversiones en el sector saneamiento a fin de cerrar la brecha de cobertura y calidad. Según un estudio reciente, el Perú necesita invertir más de 20 mil millones de dólares hasta el 2030 para brindar acceso universal al agua y saneamiento y garantizar el tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas. Por lo tanto, como Estado, nos urge priorizar las inversiones en infraestructuras de agua potable y alcantarillado y abordar el tema de manera intersectorial en beneficio de la población más vulnerable. ¿Y cómo podemos involucrarnos como población usuaria? Como usuarios debemos valorar el agua potable haciendo un uso responsable y solidario, con prácticas sencillas de cuidado en nuestros hogares, evitar las fugas en las conexiones internas. Como ahora sabemos, el agua es fundamental para nuestra salud. Por ello, si somos responsables con su uso, podemos contribuir a que otras personas tengan agua potable. También podemos difundir este mensaje y educar sobre ello a nuestro entorno más cercano. Quiero resaltar que desde la ZUNAS, como regulador de los servicios de saneamiento, trabajamos para que más peruanas y peruanas tengan acceso al agua segura en condiciones de calidad en los ámbitos urbano y rural. Sandro, muchas gracias por tu participación. Gracias, Laura. Quiero señalar que las referencias a los estudios que hemos mencionado están en nuestras publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales vía el Buen Datos Más. Además, en nuestra página web y la de BIT podrán acceder al estudio de agua y COVID que hemos comentado en esta entrevista. A nuestros seguidores los invitamos a seguir las actividades de la Semana Nacional del Agua Potable a través del Facebook de la ZUNAS. Nos vemos pronto en otra edición de Suena ZUNAS.